Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física, vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales, en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. La Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación, Física y Deportes te queremos estudiando en casa. Por eso hoy te traemos una actividad física para ayudarte a reforzar en tu clase de Matemáticas el tema Las Gráficas de Barra. ¿Quieres saber qué es una gráfica de barra? Es una representación visual de dato. Está formada por barras rectangulares. La longitud de las barras son proporcionales a los valores que representan. Si mayor es el valor, la barra es más alta. Y cuando es menos el valor, la barra es más baja. Sirven para comparar dos o más valores. Lo primero que necesitamos para hacer una gráfica son los datos, los cuales vamos a obtener en nuestra actividad física y los colocaremos en un cuadro como este. El Educando anotará cuántos fueron sus aciertos y cuántos sus fallidos. Y para hacer nuestra gráfica de barra, solo necesitaremos nuestro ascierto. ¿Listo para la actividad? ¡Sígueme! Como ya tenemos nuestro cuadro para recopilar la información de nuestra actividad física, le vamos a pedir al Educando que haga 10 lanzamientos de cada disciplina. 10 de Volleyball, de Fútbol, de Fútbol y de Básquetbol. Y vamos a anotar nuestros aciertos. Y así haremos nuestra gráfica de barra. Iniciamos nuestra actividad física con Fútbol. Y así haremos nuestra actividad física con Fútbol. Fútbol y de Básquetbol. Y así haremos la actividad física con Fútbol. Gracias. Como ya obtuvimos nuestros datos, ahora vamos a realizar nuestro gráfico de barra. Utilizaremos dos rectas. El eje de las X y el eje de las Y. Y en ambos acomodaremos nuestros datos. En el X yo acomodaré nuestros deportes. Y en el eje de las Y vamos a acomodar las cantidades de nuestros aciertos. Tienes que comenzar desde cero. En mi caso lo haré de uno en uno, pero tú puedes acomodarte como quieras. Puedes hacerlo de dos en dos o de cuatro en cuatro. Ahora solo me queda poner las barras según mi resultado. En el caso de fútbol, yo obtuve siete aciertos. En béisbol, obtuve tres aciertos. En baloncesto, cinco aciertos. Y en bólibol, cuatro aciertos. Y según nuestros resultados y la elaboración de nuestra gráfica de barra, este es nuestro resultado. Seguimos con las medidas de higiene y bioseguridad hasta una próxima actividad física. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras, a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!